Margarita García Roballo nació en Colombia en 1980 y vive en Buenos Aires desde 2005. Es autora de las novelas Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí, Las personas normales son muy raras, El sonido de las olas, Primera persona y Tiempo muerto, entre otros. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. Acaba de publicar La encomienda. Y esta es una frase, un fragmento de La encomienda, el libro que acaba de dar a conocer Anagrama. Dice, a mi hermana le gusta mandarme encomiendas. Es ridículo porque vivimos lejos y la mayoría de las cosas se estropean en el camino. Lejos es una palabra demasiado corta cuando se traduce a la geografía. 5.300 kilómetros es la distancia que me separa de mi familia. Mi familia es ella. Y mi madre, pero yo no tengo ninguna relación con mi madre. Me parece que mi hermana tampoco. Hace años que casi no me habla de ella, aunque supongo que se sigue ocupando de sus cosas. A veces me da curiosidad saber qué fue de la casa en la que vivimos de niñas. Pero no pregunto porque la respuesta puede venir con información que prefiero no tener. La encomienda, Margarita García Roballo. Bienvenida. Gracias. Gracias a vos. Bueno, una novela que continúa con varios temas de tu obra que tiene que ver con la familia, ¿no? Y lo simbólico, ¿no? En la novela está muy presente desde el título y desde lo que es esa encomienda. La familia como tema, ¿no? Hablábamos antes con Rosa Montero que los temas que obsesionan a los artistas son temas que siempre se van avanzando un poco más. Y en este caso sucede, ¿no? Sí. Bueno, la familia, los vínculos. Yo diría que la gran pregunta de fondo siempre es por el origen, ¿no? De dónde venimos, exacto. A dónde terminamos finalmente construyendo nuestra pertenencia. Y creo que en esta novela esa pregunta es como que está un poquito más profundizada. Y bueno, y entra toda una parte, como bien decías, como simbólica, que es esta gran caja que recibe la narradora y que, bueno, de la que se tiene que hacer cargo, ¿no? Finalmente. Sí, una narradora que además es una narradora que tiene vínculos amorosos, uno diría líquidos, en el sentido de la dificultad de apegarse, que tiene un vínculo con una hermana que no la ve, ¿no? Por más que se vean por videollamada, que no la registra, ¿no? Porque hay un gran conflicto con lo vincular. Sí, totalmente. Yo creo que es una narradora que está llena de contradicciones, sobre todo. Alguien que, digamos, que siente que haberse ido o haber dejado atrás su origen, su familia, es sinónimo, digamos, de que pueda vivir perfectamente desapegada, desenraizada, quizás es una mejor palabra. Pero todo el tiempo creo que está intentando vincularse de maneras que no le permiten del todo esa supuesta libertad que ella dice tener, ¿no? Creo que toda esa idea de poder prescindir de su pasado y de su origen es otra de las ambigüedades, digamos, de la novela y de la misma narradora. Sí, y el concepto que en la narrativa, en la historia de la literatura siempre es interesante, que es lo extranjero, ser una extranjera, ¿no? También ahí hay algo, ¿cómo aporta la experiencia propia para eso? Bueno, en este caso y la verdad que en casi todos mis libros hay una fuerte, un fundamento importante de la experiencia. A mí me gusta usar la experiencia propia o de entornos más o menos familiares, cercanos, para hacer literatura. Lo que no quiere decir que sea un calco de la vida de nadie, pero que sí que me gusta que esa materia, digamos, de la experiencia se convierta en materia narrativa. Que después uno trabaje eso en ficciones y los convierte en otra cosa. Pero sin duda, por ejemplo, los temas que están latiendo en esta novela y quizá en algunos otros libros, me vinculan muy, digamos, de manera muy... Exactamente, me implican y me interpelan y todo. Y uno de esos es sin duda la extranjería. Yo me fui a mi país hace muchos años y siempre tengo esta condición que tiene cualquier migrante, digamos, que es haber perdido la facultad y la posibilidad de pertenecer a algún lugar. Porque yo vuelvo a Colombia y ya no soy más de ahí, pero vivo acá y tampoco soy de acá. Entonces, digamos, habitamos un país que es como medio un limbo y tenemos que ir como poco a poco construyéndonos esas pertenencias híbridas. A mí me interesa mucho eso como tema narrativo. Y bueno, en esta novela hay algo de eso también. Sí, esos, diría un autor de ensayos, esos no lugares que pasan a ser, ¿no? Y ella también dice en un momento de la novela, me daría lo mismo, me significaría lo mismo estar en cualquier parte mientras tengo un monumento con wifi, ¿no? Sí. Es decir, un desapego tan grande. Y también vuelvo al concepto del título de la novela, de esa encomienda que está, ¿no? De qué cosas nos llevamos, qué cosas nos llegan y con qué cosas también nos arraigamos, ¿no? Los objetos, todo esto que para todas las personas que viven fuera de sus casas, de sus países, quiero decir, son puntos de tensión, ¿no? Sí. Bueno, la encomienda es como un elemento muy simbólico y como muy significativo para cualquiera que se fue. Por ahí ahora ya entró más en desuso, pero la verdad es que yo recuerdo las primeras veces que me fui de mi casa, me llegaba a la cajita con la encomienda, con productos, cosas que si bien en general son cosas inservibles, que nadie necesita ni nadie, digamos, está esperando que le lleguen, es como una manera de decirte que se te recuerda con cariño, digamos. Y eso definitivamente es lo que constituye esa cosa como del origen de lo que se deja y de lo que uno siente que puede prescindir cuando se va. Pero yo creo, suelo decir que eso es como una mochila invisible, que uno se lleva a todos lados y que a veces te descuidas y no lo ves, pero llega un momento, como le pasa a esta narradora, por determinadas circunstancias que se materializa algo a tu lado y entonces tienes que hacerte cargo de eso, de todas esas preguntas irresueltas, de todos esos traumas de infancia y cosas que creímos haber dejado atrás por el simple hecho de irnos, pero no, son cosas que uno se lleva. Total, y hay mucho en la novela, uno hasta podría exagerar quizás y decir, es una novela sobre lo no dicho, sobre lo no dicho con este personaje que conoce a través del trabajo, con el cual tiene un vínculo sexoafectivo, pero conflictuado con su hermana, con este personaje que es la madre, tan particular, tan fantasmagórico. ¿Es una novela sobre lo no dicho? Es una novela sobre lo no dicho y me encanta que uses también la palabra fantasmagórico, porque en realidad, no sé si es exactamente eso, pero me interesa pensarlo como un argumento que sucede sobre todo en la cabeza de la narradora. O sea, yo quería hablar de algo que sucedía en la cabeza de alguien, de hecho hay como muchas alusiones gráficas a lo que pasa dentro de la cabeza, los mecanismos del pensamiento, las lombrices esas que ella dice que tiene y que le van a brotar del cuero cabelludo como una medusa. Y esos son los fantasmas también, ¿no? Esas cosas que de repente uno ve y que no sabe si son producto de su pensamiento, o si están ahí o si no, y uno convive con eso permanentemente. Esta encomienda podría ser eso, podría no serlo, pero en última instancia ella se ve obligada a hacerse cargo de eso, de sus fantasmas, de sus fantasmas, y de todas esas cosas que por temor, por vaya a saber qué, ella creyó haber dejado atrás y no, no se deja atrás. Claro. Incluso la ciudad también es una ciudad como despersonalizada, así que es la ciudad de esta novela. Se entiende que es Buenos Aires, se entiende que ahí también hay algo de la cosecha de la propia experiencia para la ficción, pero es una ciudad también donde no hay arraigo, donde va a un parque y le pasan cosas que no están buenas, ¿no es cierto? Quiere cuidar a un niño que es de una vecina y tampoco le va bien, digo. Es una novela quizás atravesada por la imposibilidad, que muchos dicen es el signo de los tiempos, ¿no? No sé si están así, pero bueno, es interesante pensarlo de todas maneras. Sí, en realidad es su Buenos Aires en todo caso, ¿no? Es como es una ciudad atravesada por la mirada de alguien que, digamos, que tiene como esta sensación de extrañamiento permanente. A mí, digamos, parte de lo que me interesaba hacer en esta novela era como dar por sentado que en realidad lo fáctico, digamos, lo que creemos que ocurra afuera es lo menos importante, o sea, como que lo más importante es el mundo adentro. Lo que le pasa a ella, lo que mira a ella y lo que esa mirada es capaz de generar. Una ciudad determinada, espacios determinados, ese entorno del edificio que probablemente otro lo miraría distinto y que para ella es, digamos, por momentos terrible. Los vecinos con los que convive, la mirada del portero, son todas cosas... La vida de la madre, digamos, la búsqueda de la madre y el escape de la figura de la madre. Y digo la figura porque quienes lean la novela van a entender por qué uso la figura de la madre, ¿no? Que siempre es un personaje, ¿no? En la vida de cualquiera, pero para esta protagonista, digamos, también hay una caja de Pandora para seguir con la idea, ¿no? Claro, sí, sí. Estamos dando muchas pistas ahí. Pero está ahí, está ahí. No, no, para nada. Al contrario, me gusta la idea de la caja de Pandora. Una caja, una encomienda que te llega con una sorpresita. Sí, también, claro, hay como toda una reflexión acerca, a ver, la maternidad o la madre, pero como, insisto, como símbolo del origen. Claro. Para mí, el origen es la madre, o sea, no tengo la menor duda, porque siento que la figura de la madre, más allá de lo dolorosa que pueda ser o lo traumática que pueda ser para cualquiera, es eso que está y que es inamovible y que no se puede, uno no se puede amputar, solito, uno no se puede amputar a la madre. Eso es así. Mientras que la figura paterna, yo siento que sobre todo en nuestras sociedades, está marcada por el abandono. Por el abandono, aun cuando viva contigo tu padre, es como son figuras más ausentes, más simbólicas, más grandilocuentes, si quieren, y la madre no. La madre es esa presencia, hiperpresencia, diría, absoluta, que por momentos te atosiga, por momentos te abruma y por momentos la necesitas. Y para mí eso es lo más parecido a una idea de origen en lo que puedo pensar. Total. Margarita, un placer haberte recibido. Gracias. Margarita García Roballo con nosotros, la encomienda, su última novela, creo que la charla ya ha inspirado muchos y a muchas a comprar el libro, a llegar al libro y a encontrarse con esta historia. Cerramos el programa de esta semana agradeciéndole a Rosa Montero, a Margarita, agradeciéndole a Luis Tedesco la poesía en sus voces, y a todos y cada uno de los que forman parte de este derrotero vinculado al amor a los libros que se llama Biblioteca IP. La próxima semana en IP hay mucho más.